Edgar, muy buen domingo. Adelante. Jorge, apenas la semana pasada, 67 personas salieron de casa persiguiendo un sueño. Una de ellas, Jorge, alcanzó a llamarle a su mamá y le dijo, mamá, pagué un viaje especial. Ninguno de los que venían a bordo de esta caja de tráiler, Jorge, sabía que los traerían en una, justo, en una caja de tráiler hermética y que el chofer, bajo la influencia de las drogas, Jorge, no se daría cuenta que el aire acondicionado había dejado de funcionar. Todo este camino, Jorge, y tomó este camino el chofer, el que verás ahorita, y los trajo aquí y los abandonó a su suerte. Él, por estar bajo la influencia de las drogas, no se daría cuenta que el aire acondicionado había dejado de funcionar y toma este camino, los abandona aquí, abre las puertas, Jorge, de la parte de atrás de la caja del tráiler y es cuando se da cuenta de lo que ha hecho este desalmado y corre cobardemente. Pero ya es demasiado tarde, Jorge, 46 habían muerto asfixiados. Esa era la cifra del lunes. Dos días después, Jorge, la cifra subió a 53. Y esta es la cantidad de cruces que la comunidad latina ha anclado con cemento, justo donde fueron abandonados. Las de madera, Jorge, representan a los hombres, las rosas a las mujeres, las blancas a los niños y las de colores combinados a los matrimonios. Todos han quedado bajo la mirada de la Virgen María y es aquí donde la comunidad latina, Jorge, le rinde a diario tributo. Vienen todos los días a diario. Ahí tienen las cruces, algunas con los nombres de los que venían a bordo de esta caja. Algunas familias han dicho que todavía no le pongan el nombre a la cruz porque están a la espera de identificar, obviamente, si se trata de su familiar en el centro forense. Pero hasta aquí han llegado, les han traído veladoras, Jorge, para iluminar su camino. Ahí la mirada de la Virgen, digamos, custodiando estas cruces, 53 cruces. Les han traído veladoras para iluminar su camino, flores de todo tipo, banderas para identificar las tres nacionalidades en las que se vieron involucradas. Esta tragedia humana es Honduras, Guatemala y, por supuesto, México. E, irónicamente, Jorge, agua, demasiadas botellas de agua para saciar la sed que tuvieron al interior todos estos migrantes de esta caja de tren que murieron asfixiados. Con esta tragedia, Jorge, México perdió a 27 mexicanos de ocho entidades de la República, incluyendo a la Ciudad de México. Quedan solo dos más en hospitales. A uno lo reportan estable, del otro desconocemos cuál es su estado real de salud, pero tenemos entendido y presumimos que se tratan y que provienen de Oaxaca. ¿En qué etapa estamos, Jorge? En la más dolorosa, porque hay familias que no pueden viajar hasta acá, reconocer en el centro forense si se trata de sus seres queridos. Y, por supuesto, también hay temor por parte de los que radican aquí, Jorge, porque imagínate que no tienen, digamos, su estatus migratorio regulado y temen acercarse al centro forense para que puedan también ellos reconocer. Pero ya les dijeron que pueden ir con toda confianza. Y, como se lo dije a todos los conductores de TV Azteca, me salta la duda, no sé cuántas personas hayan intervenido en esto, no sé cuánto dinero tengan ahorita en sus manos, Jorge. No sé si estén durmiendo por lo que hicieron, por haber matado a 53 migrantes y tener a tres naciones llorándoles. Mi informe. Edgar, ¿sabemos cuál será la pena que recibirá el responsable de esta tragedia? Fíjate que todavía no desconocemos ese... Todavía no, sabemos que, bueno, no está la posibilidad de la pena de muerte, por supuesto, pero leyendo algunas noticias de polleros que se vieron involucrados en esto, uno recibió 10 años y esperemos que no sea el caso por la cantidad de personas que se vieron involucradas y que fallecieron. Aquí, Jorge, estamos hablando de 53, la peor y la más grande tragedia humana migratoria que se haya registrado en los últimos tiempos. Cruel y despiadado el reporte como la tragedia que bien nos narras. Muchas gracias y muy buen domingo, si se puede. Te abrazo, Jorge.